Hoy, de primera mano. Según cifras oficiales, el sistema de salud pública en nuestro país solo dispone de 274 unidades de terapia intensiva, cifra que ni siquiera se compadece con el mínimo de 500 unidades que debe poseer. A esto se suma la carencia de médicos terapistas. Según el protocolo, lo óptimo sería tener un médico por cada tres unidades de terapia. En Paraguay, el promedio indica que existe un médico por cada 15 unidades. Autoridades sanitarias reconocen la crisis e incluso informan que hoy día se necesitan 12.800 profesionales de la salud para atender los servicios sanitarios básicos. Salud en terapia intensiva. Ahora, de primera mano. Esa es la situación, según reconocen las propias autoridades del Ministerio de Salud Pública. Es la propia estructura estatal la que se encuentra en terapia intensiva. Según ellos mismos lo afirman. Y no existe la capacidad, hoy por hoy, de dar un servicio óptimo. Y vamos a entrar en esos detalles porque incluso no hay médicos suficientes y personal de blanco para cubrir las necesidades básicas. En realidad, Roberto, sería salud sin terapia intensiva porque la gente hoy en día no puede acceder a este servicio básico y fundamental. Exacto. Y lo lamentable de todo esto y que hay que decir es que cuando vos tenés un paciente y es muy triste y es muy fuerte lo que voy a comentar, es como que vos estás... Pero si tenés un paciente que necesariamente tiene que entrar a terapia intensiva, es como que esperar que otra persona salga de alta o que fallezca, que muera para que un familiar tuyo pueda entrar a terapia intensiva. Así mismo es. Estamos con Gustavo González, él es Supervisor General del Servicio Integrado de Urgencias y Emergencias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, usted básicamente es el que tiene que lidiar con esta situación, me imagino, y de ver si es que el sistema puede o no recibir a un paciente de estado crítico. Ya, la situación de las terapias realmente se ha mantenido en número de camas estable en los últimos años. Realmente, en este momento no contamos con la posibilidad de aumentar el número de camas porque tenemos que partir, así como ustedes dijeron, de mejorar primero las instalaciones edilicias, incorporar nuevos equipos y sobre todo la carencia de especialistas que tenemos para incorporar a esas nuevas unidades. Ahora mismo estamos en nuestra proyección a cinco años, es la de inicialmente una renovación completa de todos los equipos, que esto llega para mayo, y potenciar aquellas unidades que, digamos, pudieran crecer sin necesidad de abrir nuevas terapias. La idea no es abrir una terapia en cada lugar del país, sino aquellos centros especializados podamos optimizar ya el personal que se encuentra ahí. Ahora sabemos que la terapia en sí ya es cara, me refiero al equipamiento, etc., pero mantener el servicio de terapia intensiva también tiene un costo importante y me gustaría conocerlo si es que sabe. Es muy costoso por el hecho de que no implica nada más poner una cama y un monitor, implica una unidad o por abrir una sala necesitamos por lo menos 20 médicos, 50 enfermeras y todo el entorno, banco de sangre, laboratorio, bacteriología, radiología, imagen, especialistas. Entonces es una costo muy costosa y que realmente no se puede instalar en un centro que no sea de alta complejidad. El número de camas que disponemos actualmente no está muy lejos del ideal. Si tomamos, por ejemplo, la estadística internacional, el problema es que están mal distribuidas, muy centradas en el área central de Asunción y los sitios alejados de la capital están un poco desprotegidos. Ahí se llama disentir, doctor, porque bueno, ustedes son los técnicos, pero el criterio técnico que me hicieron llegar es que mínimamente deben existir unidades de terapia intensiva en el 10% de las camas disponibles en el sistema. Paraguay tiene 5.000 camas disponibles, el 10% sería 500, tenemos 274, en realidad estamos por la mitad de lo que sería lo ideal o lo básico. El cálculo, bueno, acá tenemos que hablar de terapia intensiva también diferencial de lo que son intermedias. Acá hablamos solamente de la intensiva, cuando abarquemos intermedias realmente la capacidad es mucho mayor. Ahora no es lo mismo una terapia intensiva para adultos, una terapia intensiva para pediatría que una terapia intensiva para recién nacidos. En este momento nuestro déficit fundamental y donde sobrepasamos la capacidad del sistema a la red es en recién nacidos. Allí estamos desprotegidos. Ese es nuestro principal, ¿por qué? Porque es un sector muy sensible que requiere una celeridad prácticamente inmediata en la atención y ese es el problema fundamental porque a veces no es el problema que no hay lugar, sino que se demora una hora, seis horas, doce horas en lo que hay un recambio que se mueve un paciente y ese tiempo es muy valioso en el recién nacido y es donde generalmente se alarma. Ya empezamos a llamar para la prensa, empezamos a recorrer a algún amparo judicial y entonces se mediatiza mucho. Cuando hablamos de ese déficit en la terapia de recién nacidos, ¿se pueden entender muchas cifras que hay en nuestro país actualmente que algunos recién nacidos o por día mueren cinco o cuatro niños en Paraguay? ¿Sería porque no existe...? Antes de cumplir un mes de vida. Antes de cumplir un mes de vida. ¿Sería porque no existe la capacidad en materia de sistema para mantener con vida a esos pequeños? Para el recién nacido, tiene una situación especial que tenemos que considerar los nueve meses o menos. Cuando hablamos de recién nacido y con una mortalidad alta, estamos hablando de recién nacidos probablemente de muy bajo peso, menores de 1.500 o 1.000 gramos, una edad estacional a veces poco o relativamente con poca probabilidad estadística de sobrevida o de sobrevivencia con secuelas importantes. Por eso es que se amplía en ese margen. Teniendo todas las condiciones, la supervivencia es alta. Hoy en día no debería morirse un recién nacido, así contamos, pero un buen prenatal, una buena asistencia, una reanimación, un buen traslado, un equipamiento y... Como mínimo una terapia intensiva, ¿verdad? Una terapia intensiva. Que no hay. El recién nacido de por sí es terapia intensiva. Habló de varios recursos que se tiene que ir quemando tapas para poder llegar quizá un poco a un 50% como está explicando Roberto. Y que sería lo ideal, o sea, a ver, lo ideal sería un 60-70%, pero por lo menos para ir aumentando más terapia intensiva en los recién nacidos y luego para adultos, así entendemos, ¿verdad? Pero existe la voluntad política para hacer esto, ¿cómo percibís vos? Acá un poquito lo más... El eslabón final es la terapia intensiva. Pero nosotros tenemos que empezar, como en cualquier otro ámbito de la educación, empezar el prenatal, los altos embarazos en adolescentes, que es un 20% de la población, insistir en el prenatal, la asistencia, mejorar nuestras urgencias, mejorar el traslado. Pero acá los inconvenientes, a veces la mortalidad que tenemos es que contamos con pocas unidades especializadas para transportar recién nacidos. Claro, eso se entiende, doctor, que sería una educación a nivel de sociedad, ¿verdad? Pero yo me refería a la posibilidad de poder aumentar terapias. Entonces, aparte de la educación, obviamente, que es muy importante, porque lo ideal sería educarle a la gente y tratar de evitar de que más recién nacidos entren a terapia intensiva. Obviamente, eso sería un logro exitoso. Pero si no ocurre aquello y realmente lo que se necesita es más terapias intensivas, ¿existe la voluntad, digo, política del Estado, del gobierno, para poder ir acrecentando que existan más terapias intensivas? ¿Cómo ves? ¿O no hay ese interés y ustedes tienen que más o menos librarse a su suerte? No, 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 no. Eso está planificado. Eso yo le hablé de un proyecto ya de ampliación programado y que tenemos ya en mesa de trabajo para los próximos cinco años. Mediados de mayo llegan 150 unidades aproximadamente completas. Eso implica monitor, cama, respirador, bombas. Todo le corresponde a una unidad que van a ser distribuidas para potenciar esos lugares. Entonces, hablamos de optimizar. Si yo tengo un equipo médico o un entorno y me está funcionando con dos camas o con tres camas, yo puedo hacer funcionar con el mismo equipo con cinco o seis. Porque nuestro problema es la parte edilicia y la parte personal. Hoy en día yo abro una terapia y no tengo médicos como cubrir. Según dijeron, hay aproximadamente certificados 60 terapistas para un universo gigantesco de pacientes. Vamos a hacer la relación directa. Para 274 camas. Haciendo la aritmética te das cuenta de que un médico tiene que hacerse cargo en promedio de 15, 16, 20, en algunos casos, unidades de terapia intensiva y que no es lo que corresponde. Y en el peor de los casos, doctor, decían también desde el Ministerio de Salud, son de repente médicos clínicos que no están certificados quienes cumplen ese rol para poder suplir de alguna manera la necesidad. Y esa es la realidad con la que ustedes están lidiando. Sí, esa es una realidad. Doctor, ¿y qué están haciendo como para mejorar el servicio también en términos generales? O básicamente, ¿cómo es que se articula el trabajo de ustedes? Hoy un chico necesitaba urgencia, ponele, en el materno infantil de Fernando de la Mora. ¿Uno recurre a su dependencia para saber si existe o no disponibilidad? Existe un flujo grama, que eso manejan internamente todos los hospitales, que muchas veces se salta por la gravedad o por la situación misma que implica eso dentro del entorno familiar. Existe una unidad que es el CEMES, que cuenta con una unidad de radio, donde está en un equipo de médicos al teléfono que realizan la regulación de estos pacientes. ¿Qué quiere decir? El médico que necesita una cama de terapia llama, da las condiciones clínicas de ese paciente y el médico de GEMES trabaja ubicarlo en el mejor sitio posible. Pónganse que al hablar de terapia, estamos generalizando. Terapia puede ser trauma, puede ser cardiológico, puede ser quemado. Entonces no es cualquier paciente que vamos a meter en cualquier lugar. Pero doctor, usted está hablando de una situación ideal, que uno llama y ruega una terapia intensiva y le dicen, sí señor, puede pasar aquí, tiene una, bienvenido. En realidad no es así y tenemos que llamar a la prensa porque no hay otra forma. Es que no corresponde al familiar, debería ser encaminado eso de médico a médico. Claro, claro. Y el médico recurrirá a esas instancias de tratar o de ubicarlo. Cuando no esa instancia se agota, dentro de la elección terapia tenemos un equipo de auditores y médicos que recorren. Auditores y vizcaleros recorren las noches y tratamos de optimizar esos lugares. ¿Qué quiere decir? Hay terapias intensivas que por decir tienen 10 lugares y no tienen una terapia intermedia. Entonces puede ser que haya uno o dos pacientes que estén ocupando esos lugares críticos y no lo requieran. Claro. Pero no tienen forma de movilizarlo. Claro. Entonces es donde tratamos de optimizar y dinamizar. No están tan mal para la terapia intensiva ni tan bien para estar en sala. Están mal la estructura de los hospitales. Abrir terapias sin terapia intermedia tampoco tiene solución. Qué difícil, doctor. No quiero estar en su lugar. Le soy muy honesto. Prefiero estar aquí y no estar en su lugar. ¿Por qué? Porque percibo y no creo que esté muy equivocado que muchas veces te sentí, vale la reiteración de palabras, impotente en algunos casos, ¿verdad? Sí, porque son vidas. Claro. Y a veces... Y te llaman y te dicen necesito terapia intensiva y vos no tenés la respuesta. Si fuera uno no sería tanto, pero a veces son 3, 4 y tenés un lugar. ¿Y cómo te sentís así? ¿Cómo me siento? ¿Y potente? No, no es potente porque en la medida que podemos, movilizamos y nos esforzamos. Estamos un equipo trabajando en eso. Un paciente que requiere con urgencia ser internado en una unidad de terapia intensiva, ¿cuánto tiempo puede resistir no estando en esa unidad? Depende de la gravedad. Ahí justamente es donde quiero hacer colación. La utilidad porque se habló en el momento de los convenios que existen con las unidades de terapias privadas. Normalmente, en la mayor parte del tiempo, el sistema absorbe a todos los pacientes. Cuando nosotros recurrimos a los sanatorios, justamente para disminuir esa ventana. O sea, el paciente no hacerle esperar y con celeridad tenga una asistencia. Porque esos minutos, esas horas iniciales son vitales para su manejo y para su sobrevida. Entonces, no es que no haya lugar y el paciente vamos a ir llenando el privado. Tenemos los auditores que el segundo o tercer día el paciente se estabiliza y en la primera posibilidad vuelve al sistema de salud. Gustavo, ¿y qué pasa entonces? Entonces, nos sirve para ir como colchón, digamos, para tener una respuesta más rápida. Eso es lo que queremos, no derivar al paciente y simplemente descomprimir. Por eso, ejercemos un control estricto sobre esos pacientes que pudiendo movilizar, sacar y volver al sistema. ¿Qué pasa entonces? Porque hay casos en los que se debe recurrir indefectiblemente a la prensa y cuando la prensa se mete, parece que mágicamente se liberan todas las camas. O sea, hay camas y no se quieren dar o le quitan a alguien para que no haya problemas. Pasa que a lo mejor cuando ustedes dicen poniéndose del lado de ustedes, ustedes nada más ven en ese momento la problemática. De esa persona. Para nosotros esa problemática es diaria y la mayoría de las veces la resolvemos silenciosamente, anónimamente, en una madrugada, hablando con fiscales. Y en otras no se resuelve y muere el paciente. Jueces o defensoras de la niñez, trabajamos las 24 horas. ¿Alguna vez, doctor, te llamaron, por ejemplo, a algún político? Porque por lo general se da eso, ¿verdad? No conseguís cama, te dicen no hay cama, pero cuando de repente se mete un político influyente, consigue cama. Milagrosamente aparece la cama. Apareció, pero te llamaron alguna vez. Sí, pero eso desde al menos que yo asumí la dirección de terapia en un periodo anterior no ocurrió, por directiva exclusiva, eso del señor ministro. Yo era encargado, la única persona de administrar esos lugares. Pero a vos te llamaron. Sí, pero lo correcto, cuando yo me llamaban, yo les decía, tienen que dirigirse al 141, hacer su mesa de entrada y a partir de ahí, porque yo soy el elabón final o la dirección de donde yo estoy. No soy la encargada, como ocurría anteriormente, que gentilmente, digamos, se saltaban esas instancias. Por eso insistimos mucho en el flujograma y ejercemos controles con auditoría y fiscalización, tanto los pacientes que van al privado directamente o los judicializados o los que se mantienen en el sistema público y podemos mover, podemos optimizar esos lugares que a veces están. El mayor pico de estrés que tuviste dentro de esta función fue cuando se te presentaron cuántos casos en simultáneo, doctor, de necesidades urgentes y no tenías una respuesta inmediata. En promedio, para conocer más el día a día también la labor que usted desempeña. No, de tener pico de estrés es nuestro estado natural. Pero cuántas camas necesitabas y no disponías, en un momento, por ejemplo. No, no puedo decirte, porque no hay una cifra. Siempre supiste administrar situaciones. Sí, sí, está bien. Convivir con el estrés de nuestro... Pan de cada día. El día a día. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y también por abrirse a contarnos lo que es este sistema, reconociendo el déficit y de alguna manera también vivificando lo que es el trabajo de los que están del otro lado, viviendo como bien usted lo decía, esas situaciones apremiantes cada minuto seguramente. Inmediatamente, si me das un minuto más, tenemos convenios, también el Ministerio de Negocio. Falta la firma nada más del convenio para incorporar la Cruz Roja dentro del sistema de salud pública. Ya anteriormente se había hecho un convenio con la Fundación TSAI en Ciudad del Este, donde estamos teniendo 10 lugares, para ir extendiendo un poquitito el abanico. Lo ideal sería tener un sistema de salud pública único, donde no existiera un IPS, un ministerio, un policial, un militar, municipalidad, sino que todo fuera uno. Entonces lo ideal sería poco a poco fuéramos unificando y de esa forma optimizar los recursos del Estado. Excelente. Muy bien, ahí está el doctor Gustavo González con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!